Ocurrió una reunión, pero no con los asistentes que en principio se esperaban. El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado. Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña las políticas y donde se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa. La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento y Vecchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma. Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, donde estamos. El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deer, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico. Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces. Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro se había adelantado a catalogar como vergonzoso el encuentro, porque según el canciller Jorge Arreaza, Estados Unidos busca invadir a Venezuela. La Casa Blanca asegura que la opción militar es la última de las cartas que se jugaría en la crisis venezolana, pero aún así está sobre la mesa. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.